Hola, soy Kevin de Thrush Aircraft. Cuando estás volando en Thrush, nunca estás volando solo. Con la gente de la fábrica, podemos ayudarte con todas las cosas que necesitas. Hoy vamos a hablar de cómo arreglar el motor de PT-6-34AG. Esta es la Pryce & Whitney y es 750 caballos. Solo vamos a hablar de cómo arreglar el fuselaje al motor. Si tienes preguntas o problemas con el motor, es necesario para usar la manual de mantenimiento de PT-6 de Pryce & Whitney. La primera cosa que vamos a hablar es cómo inspectar el motor y el arreglaje cada 100 horas. La primera cosa que vamos a inspectar es los cables y los bearings. Vamos a buscar si ellos están no tan apretas y no tan flojos también. Como así es bueno. Es necesario también para inspectar como viaje los cables y que tienes espacio aquí. Si es usando este por un tope del motor, es un mal arreglaje. Es necesario para usar los topes del motor específico. Las cosas que podamos ajustar, aquí es el tope de la vuela, flight idle. Este aquí es el tope de tierra, ground idle. Y es necesario para usar la hambre de seguro, aquí. Y puedes ver aquí, este es el tope de la correa de tierra de máxima. Este es un límite del motor donde no vas a alcanzar máxima potencia. Y necesitas levantar este tope cuando vas a hacer un máxima potencia de correa de tierra. Es necesario para levantar este y cuando este toca, es necesario para tener un 97.1% de NG por tierra. Y este es igual de 101.4 por cielo. La próxima cosa que vamos a ajustar es la LC y la máxima RPM. Puedes ajustar aquí a este perno. Y vamos a usar un seguro de hambre aquí por esta posta. Y la otra cosa que queremos inspeccionar es aquí a la cable. Donde no vamos a usar este por un tope falsa. La otra cosa que vamos a hablar es la governor de Overspeed. Vamos a ajustar este por este perno. Pero no es necesario para hacer un seguro de hambre. Y este es un ajuste muy fin. La próxima cosa que vamos a hablar es en la cabina. Es la cuadrante de potencia. La control es del motor por pilotos. Aquí es la potencia. Y vamos a siempre saber que tenemos un poco de espacio aquí por la frente. Y la otra cosa a inspeccionar es que no tenemos un tope de la cable aquí al dentro de la cabina también. Aquí es la combustible, la control de combustible. Y aquí también es la LC. Y la otra es la palanca de la fricción. Y cuando vas a arreglar este, puedes mirar aquí debajo por la LC. Es importante que tenemos una línea directa de la cable a la palanca. Y lo mismo por la palanca de la combustible y también por la potencia en una línea directa. Una noticia muy importante para saber es que nunca vas a reversa sin el motor corriendo. Porque este es muy sensitivo. Hay un cable adentro del motor que vas a tener problemas y necesitas cambiar por un otro nuevo. Pero siempre, 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 nunca se fue por reversa. Por más preguntas como arreglar tu motor y los límites del motor, usa tu manual de mantenimiento en www.thrustaircraft.com